Yo estoy muy bien acompañada de Kika Rocha. ¡Miau! ¡Miau! ¡Sí! ¡Sí! Yo estoy con Anelis Tic, una maquinista fantástica de las estrellas. Talía, nada más ni nada menos, es una de sus consentidas. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Hay muchas personas que no quieren disfrazarse completamente o quieren darse un toque, quieren ir a la oficina con algo ligero, pero muy divertido. ¿Tú nos traes algunas sugerencias? Así es. Nos preparamos con Anelis dos looks muy lindos, maquillaje glamoroso, inspirado en distintas décadas o épocas. Y las vamos a traer para que ustedes las vayan viendo porque se hace con elementos que tenemos en casa, ¿no es así? Un maquillaje común y corriente. Muy bien, entonces vamos a ver a nuestra primera modelo, que es una inspiración de Barbarella de los años 60, con un maquillaje platinado y Anelis nos va a contar cuáles son los elementos claves para poder lograr ese look. Bueno, en ella usamos en la sombra, una sombra plateada en polvo, y le marcamos el ojo con una línea negra. Le pegamos unas pegatinas al final negras, como las pueden ver, y las pestañas no van arriba, sino que van en la parte de abajo. Estas son las pestañas que pusimos en la parte de abajo y las pegatinas. Estas las pusimos en la parte de adentro del ojo y esta en la parte de afuera. Bueno, y los labios rosaditos, todo muy mate. Ahora una pregunta, mucha persona dice, está bello, pero ¿cómo me lo quito? No, con un y corriente. ¿Súper fácil? Con un y corriente. Ah, ok, no se tienen que preocupar. Eso es lo más fácil de todo. Muy importante. El truco. Bueno, vamos con la siguiente, ¿no? Sí. La siguiente modelo, que está preciosa, también es un look. Preciosa. Medio María Antonieta, esta época así rococó francesa, pero también tiene un look como romano, grecorromano, hecho nuevamente, ¿con qué tipo de elementos Anelis cuenta? Bueno, con ella usamos una sombra, pero en este caso no es plátida, sino dorada. Le marcamos mucho el ojo con una línea de gato arriba y le pegamos unas pegatinas un poquito más grandes y los labios son los oscuros para enfatizar un poquito más este concepto que queríamos. Y ya saben, en ambos casos, si tienen en la casa detalles, balacas, bandanas, que tengan toques metálicos, hacen un moño bien simpático, se ponen ese toque y ese toque final para lograr toda la diferencia. Bueno, hasta yo tengo pegatinas.